El colectivo del establecimiento pesquero de la comunidad de Cabo Cruz no descansa en su afán de sostener sus principales labores encaminadas a la captura de diferentes especies en la plataforma del sur granmense. Si bien para estos pescadores niquereños el 2023 no ha estado exento de dificultades, mantienen tres embarcaciones con sus tripulantes dedicados a la extracción de ejemplares del primer y segundo grupo de calidad aprobados por el Ministerio de la Industria Alimentaria. En lo que va de año aportaron para el procesamiento en la industria y comercialización cerca de 85 toneladas. Por la posición geográfica que tiene hoy el establecimiento, contamos con cuatro bancos a menos de cuatro y media uno del puerto. Y comenzamos con la corrida de la Chesna y terminamos en el mes de julio con la corrida de la Cubera. Intermedio tenemos la corrida de la Rigo, a la Rubia, a la Cabrilla y el Pargo, que es uno del Pargo que es uno de los que más nos aporta, a veces con diez o doce toneladas en las lunas por embarcación. Ante las limitaciones con recursos para la reparación de los barcos y la rehabilitación de artes de pesca, los trabajadores del establecimiento pesquero de Cabo Cruz en el extremo suroeste de Granma implementan alternativas donde priman la inventiva y el empeño en su labor diaria. El arte nosotros mismos lo reparamos aquí, incluso el nuevo cuando se va a hacer lo hacemos nosotros mismo que yo le pido los recursos al taller de arte, porque ha sido típico de esta unidad, de que uno prepara el arte a manera, para que uno esté buscando una mayor cantidad de pescado. Hay cuestiones que a veces se nos van de la mano porque no están en nuestra mano, pero hay otras alternativas que se buscan. Como te voy a decir, ahora mismo que no hay recursos, en el caso del hilo, lo hemos estado haciendo con nylon. Se va reparando la NASA y es una NASA que ya a los cinco días tiene vitalidad otra vez por otro largo tiempo. En cada campaña, los tripulantes de las embarcaciones de Cabo Cruz se hacen a la mar y enfrentan las vicisitudes propias de su faena para cumplir el cometido pesquero con apego a las regulaciones para la protección de los ecosistemas marinos en esta zona del suroriente cubano. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.